Hola, hola, espaltanos. Estamos en el 16 de abril y por tanto en el International Strip Pass Week, así que vamos a entrar en la plaza mí porque nos ha venido alguien a visitar. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, ya lo sabemos. Me quiero hacerle interesante. ¿Para que os visite? Bueno, funciona. Obviamente si pasáis por un Nintendo Zone, pues funciona perfectamente. Pero si hacéis Home Pass desde casa, también funciona. Entonces os visitará. Vamos a la entrada. Bueno. Aquí que me viene mucha gente, ¿cómo no? Es para ver, te ha puesto uno. Qué majo eres, tío. Pues, pues. Madre mía. A ver, que tenemos a alguien más, ¿eh? A la entrada. Aquí nos llega, por fin, el Mii especial que nosotros, que es Shibata, que ya sabéis que es el presidente de Nintendo of Europa. Te has cruzado con un Mii especial. Soy Shibata, ¿sabes de dónde vengo? Nintendo. He llegado a través de Spot Pass. Me alegro de conocerte. Happy Gaming. Esto es lo que he estado usando recientemente. The Legend of Zelda, Mayora Smash 3D. Mi sueño es ganar una medalla. Qué bien, ¿eh? Ya ves. ¿Cuál es la supuesta gracia de Shibata? Vamos a cotillarlo un poco. Vermi. Ta, ta, ta. Prefiere perros, afición a hacer fotos, ganar una medalla. 4 de 9 de Nintendo. Muy bien. El editor de Mii no. Último programa usada. Ya sabemos que es The Legend of Zelda. Y ya está. Y ya está. ¿Cuál es la gracia? Hombre, se supone que el tío os es más fuerte. Más cheto. Vamos a llevarlo lo típico a Rescate Mi 2. Que seguro que estoy en una parte donde no vale para nada. Al rescate de la corona. Oh, qué sexy estoy. Bueno, pues ya sabéis, ¿eh? Durante estos días, pues, os llegarán Mii's. La gracia del International Street Pass Mii. Es que... No, Street Pass Week, perdón. Es que os llegarán Mii's, pues, de todas las regiones. No solo de España, sino, pues, de Europa, de América y de más allá. Espada. Tío, esperaba más de ti, ¿eh? Eres un gran dengue. Pobrecico mío. Y Shibata se ha cagado en las bragas. Bien. Pues nada, espátanos. Ya sabéis, pasaráis por un Nintendo Zone y tenéis el Mi de Shibata. Que ayer siempre hace gracia tener un Mi especial. ¿Cuánto pasa? ¿Tienes el Home Pass? O el Home Pass, que ya lo he dicho antes. Pasáis por un Nintendo Zone, los típicos game y plan. Y... O si no, pues, a la Home Pass. Aquellos que podéis hacerlo. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spalteam. Y, por cierto, aún no están disponibles a estas horas los nuevos minijuegos de la Plaza Mii. Ni lo de la Plaza Mii y Bip. Ni nada de eso, ¿vale? Eso será con la actualización. Bueno, que me enrollo. Que nos vemos. Bye, bye.